En este vídeo vamos a hablar de Musescore. Una vez tenemos instalado el programa desde el enlace que os he puesto en la plataforma, tanto para Windows como para Mac, abrimos directamente el programa. La primera pantalla que nos aparece es una ventanita con las plantillas que tenemos hechas ya, con los documentos que tenemos editados. Y si no queremos empezar desde aquí, queremos empezar con partitura nueva, apretaríamos aquí. Entonces desde aquí nos van a salir una serie de pantallitas que vamos a ir rellenando poco a poco. Entonces por ejemplo en el título voy a poner canción 1, subtítulo, aquí pondríamos el curso, curso tal. Compositor, podemos poner el compositor de la pieza o podemos poner si queremos editarlo para que después el alumno ponga su nombre, el curso y cosas de estas, podemos poner nombre y lo dejaríamos así. Continuamos. A partir de aquí elegimos qué tipo de plantilla queremos hacer. Clave de sol, clave de fa o pentagrama doble que es el pentagrama para piano. También podemos añadirle otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, si yo quiero utilizar instrumentos, o sea una plantilla de orquesta, tengo ya la plantilla hecha. Si quiero utilizar música coral, pues aquí tengo una serie de plantillas que puedo utilizar. Por ejemplo, esto es soprano, alto, tenor, bajo, más órgano. Música de cámara, lo mismo. Solo, tal. O sea, aquí tenemos ya lo que es la plantilla de pentagramas hecho. Que no me acopla ninguno. Pues puedo utilizar el pentagrama doble, por ejemplo, o elegir instrumentos concretos. Desde elegir instrumentos, pincho dos veces y puedo seleccionar desde aquí viento, madera, tal, lo que sea. Entonces, según lo que tenga en el aula, seleccionaré, por ejemplo, flauta dulce y podemos añadirle instrumentos de percusión. Ya sean metalófonos, carrillón, campana, xilófono, lo que tengamos en el aula. Vamos a hacer un arreglo que será la melodía y esa melodía tendrá un acompañamiento como queráis vosotros. Me da igual, pero que esté acompañado. Entonces, por una parte podemos pensar que lleve piano y lo tocamos nosotros. O podemos añadirle otro tipo de instrumentación que tengamos, según lo que tengamos en el aula, sin problemas. Yo voy a añadir piano. Una vez tengo esto, le doy a continuar. Aquí tendríamos que decir la armadura. La armadura seleccionaríamos según la melodía que vayamos a hacer. Lo voy a dejar como si fuera do mayor. Continuamos. Y ahora, el compás. Si tiene anacruza, le tengo que decir qué tipo de anacruza. Aquí sería una negra, anacruza de negra, porque es uno de cuatro o dos o lo que fuera. Lo voy a dejar así. Y después, el número de compases, que esto se puede poner directamente o podéis después añadir o quitar. Aquí no habría ningún problema. En cuanto al tempo, de por sí viene ya 120, que sería la pulsación 120. Si queréis cambiarla, pues lo mismo. Se marca y si no, pues se deja así. Esto no influirá en nada realmente. Simplemente cuando le demos al play, que suene de una manera o de otra. Entonces, ahora me aparecen los compases que le he dicho, puestos todos en blanco, para que a partir de aquí vayamos rellenando. Lo que os he dicho, esto lo voy a poder cambiar de sitio, esto tal, aquí le puedo poner lo que sea. Todo esto es modificable. De hecho, le podemos añadir más cartelitos. Entonces, fijaros que aquí me pone la clave del sol a la octava. Yo lo voy a escribir, sonar a la octava de lo que haya escrito. Y después del piano, pues nada, los dos pentagramas. Entonces, lo primero sería introducir la canción y después arreglarlo para que no quede todo así tan apretado o tal. Ya de por sí, el programa lo va a dejar en posición automática, entonces pondrá una lectura que sea cómoda. Pero si queremos que se ocupe más o que ocupe menos, pues podemos ir cambiándolo desde aquí. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Que a la izquierda tenemos las paletas con todo lo que podemos añadir, quitar y tal. Después, aquí a la derecha me sale el inspector, que sobre todo es para que si en alguna cosa la quiero dejar invisible, puedo acoplarle el tamaño, el texto, lo que sea, ¿vale? Entonces, yo esto lo tengo puesto para que me salga a la derecha. Después tengo la barra de notas, la barra de silencios que está a la vez, está junto. Después esto se refiere al número de voces y ahora ya sería, según lo que quiera hacer, pues voy añadiendo o no. Vale, entonces voy a hacer la canción Noche de Paz, por hacer alguna, ¿vale? Entonces, Noche de Paz. Curso. Puedo poner curso, puedo poner compositor, puedo dejarlo así, lo que sea. De momento lo dejo así, ¿vale? Aquí pondría, lo dejaría así para cuando reparta las partituras que el alumno ponga su nombre. Y entonces aquí empezaríamos escribiendo la canción. La canción está en do mayor, entonces no me hace falta armadura. Si os fijáis, la canción Noche de Paz se puede escribir entre un 3x4. Claro, yo había marcado un 4x4, entonces ¿ahora qué hago? Pues si os venís aquí a la paleta, busco indicación de compás y aquí tengo el 3x4. Lo que tengo que hacer es arrastrarlo. Lo arrastro aquí y lo suelto. Y ya me lo cambio automáticamente para todo, ¿vale? Ahora, tengo que empezar a escribir las notas. Cuando tengo que escribir notas, lo que hago es apretar aquí. Si no pulso este símbolo, no voy a poder escribir. Entonces, ahora ya vendría y empieza con sol, negra puntillo, ¿vale? Ahora le quito el sol, le pongo la corchea, le escribo la negra, sol y blanca puntillo. Ahora, para no volver a escribirlo, como es lo mismo esto de aquí, lo que puedo hacer es, le quito esto. Cuando yo quiera seleccionar un compás, selecciono sin que esté marcado el simbolito este. Entonces, esto, yo ahora lo que puedo hacer es copiarlo. En Mac es comando C, supongo que en Windows es control C y le doy aquí control V, ¿vale? Entonces, copiar, pegar, no hay problema. Si no, podéis ir escribiendo cada vez, cada nota y tal. Otra opción es desde el teclado. Pensad que la A es un la, la B es un sí, la C un do. Y eso, me puede ir, yo puedo ir escribiendo desde el teclado las notas y selecciono simplemente la figura que quiero hacer. Entonces, voy mucho más rápido. Entonces, ese sería el primer paso. Pasar toda la melodía a la parte de la flauta. Vale, ahora ya tengo la melodía pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que queda muy apretada. Además, aquí me ha faltado una ligadura. Hay alguna cosa que se podría modificar en cuanto al aspecto, ¿vale? Si yo quiero hacer un cambio de sistema aquí en este momento, porque quiero que esto ya esté bajo, lo que haré será arrastrar y digo que aquí, lo suelto aquí, para que me lo separe en el compás donde me interesa a mí. En el siguiente, aquí, lo que haré será lo mismo, cortar para que me separe a otro pentagrama. Y ahora, ¿qué hago con todo esto? Que esto sobra. Pues todo esto lo puedo seleccionar. Selecciono todo con el botón de debajo de la mayúscula. Selecciono todos los compases. Y entonces, esto lo podemos quitar de dos maneras. O me vengo aquí y pongo remover el rango seleccionado. O desde el atajo rápido, también podríais fijaros que al ladito os saldrá el tipo de atajo que tenéis que hacer para eliminar o, en este caso, para pegar, intercambiar, copiar, pegar, lo que sea. Ahora, más cosas. Ya lo tengo ordenado en tres sistemas, que es lo que quería yo. Ahora, ligadura. Aquí quiero una ligadura. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo poner desde aquí o puedo ponerlo desde aquí. ¿Vale? Cuando es la misma nota, cuando quiero que ligue dos notas, simplemente aquí arriba ya tenéis el acceso directo. Y no hace falta que lo busquéis de aquí y todo el rollo. Pero bueno, si me viniera a la barra de la izquierda, en líneas, tengo la ligadura. Entonces, la ligadura me puede permitir ligar más de una nota. Por ejemplo, esta ligadura sería de expresión. Yo la puedo arrastrar hasta esta nota y entonces ya se me queda aquí como una ligadura para que esto suene ligado. Aquí lo mismo. ¿Quiero otra? Pues lo mismo. La arrastro aquí y ahora ya lo modifico hasta la nota que yo quiera. Y entonces se queda un poco más aseado si voy haciendo ligaduras. ¿Más cositas que puedo introducir? Pues a ver. El tema de los matices también lo tenéis aquí en la barra de la izquierda. De hecho, aquí tenéis todo. O sea, tenéis claves para cambiarle a la clave. Si en cualquier momento cambiáis de instrumento o lo que sea. Armadura. Ahora, si hay una modulación o queréis cambiar a otra tonalidad o os habéis equivocado y tendríais que haber empezado en otra tonalidad diferente a la que habéis marcado. La indicación de compás ya lo hemos visto, que era para cambiarle el compás. Si yo ahora quisiera hacerlo en una segunda parte con otro compás diferente, lo mismo. Es simplemente arrastrar. Las llaves se refieren a este tipo de signos del principio. Esto no se suele cambiar, viene ya predeterminado. Las articulaciones. Se refieren a calderones, signos de todo tipo de ataque, de grupetos, lo que sea. Todo esto lo tenemos aquí. Es arrastrarlo a la nota en concreto. Respiraciones y pausas. Si yo quiero que respire el alumnado. Si quiero que respire aquí, pues entonces le pongo aquí el simbolito y ya está. Y me separa un compás del otro. Así o con la comita o como lo indiquéis vosotros en vuestra aula. Notas de adorno. No. Esto va más por los mordentes, los grupetos que se colocan antes, las apoyaturas. Aquí en este caso no hay ninguna, pues no haría falta. Cabezas de nota. Si quiero cambiarle en algún momento para que no sean negras. Si quiero hacer algún tipo de percusión indeterminada, puedo cambiarle el tipo de cabeza de nota. Las líneas ya lo hemos visto, que va tanto en cuanto a la ligadura como a líneas dinámicas de reguladores de crescendo, de crescendo, casilla de primera, segunda, trinos, etc. Entonces, aquí se trata de ir viendo todo lo que se puede hacer y simplemente es estirarlo y ponerlo. ¿Vale? Imaginaros que yo esto lo quiero transportar porque no quiero trabajar en esta tonalidad. Pues yo si me vengo al primer compás, aquí arriba, en herramientas, tengo transportar. Puedo cambiarle la armadura o puedo decirle, transportamelo una tercera ascendente o descendente y además me transportan las armaduras o transportame esto diatónicamente tanto. Entonces, desde aquí tenéis todas las opciones para transportarlo por si os habéis equivocado. Vale, y así en cuestiones básicas, aquí tendríamos lo básico que se puede hacer. Entonces, con este vídeo ya tenemos la edición básica en MuseScore y a partir de ahora, en el siguiente, os explicaré cosas más concretas o que se pueden hacer para darle una edición un poco más profesional.